Lo que he visto en las batallas de la frontera El piloto es el depredador de la cima Rápido y ágil Elegante, pero devastador Perceptivo Ávil E incansable Un piloto mira el mundo de otro modo Los muros se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos pelean diferente Experimentados en maniobras de engaño Incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el lazo entre piloto y titán Cuando se enlaza un titán Un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora O un igual La frontera se healthy